Y él, una más, conoce a quien va a ser el intendente de Malvinas, a Jesús Cariglino que estuvo 20 años y ahora va a volver a ser intendente y me dijo la verdad, te felicito tambo, porque me dicen tambo a mi y estuve con él, lindo, y me dicen, a donde va, pide tu un café, nadie lo embromaba, nada los felicito chicas, gracias por este aire, nunca ni en el boliche bailable le escondió, apagué el micrófono a nadie eso es lo lindo, gracias, aguante power, radio power radio power, bueno gente que pasa por la radio, también colegas en este caso de radio, de televisión próximamente como lo comentó, y nosotros seguimos, seguimos buscando el móvil que desde un punto él se asoma